Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy buenos días, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Periodismo a Diario, sin la conducción de Hugo Grimaldi, pero con un servidor, Néstor Sigona, como conductor subrogante del equipo, que todos los días lo que busca es no sólo tenerlo informado, sino darle valor agregado a la información. En una jornada que, bueno, dejamos el tema monotemático de toda la semana, que fue el dólar. Ayer, cuatro días de estabilidad cambiaria, ojo, y por primera vez sin intervención del Banco Central, lo cual es una buena noticia, da la impresión de que todo aquel que quería dólares, retirar depósitos, todo eso lo logró, hubo una recuperación, quienes venían escuchando proyecciones con Jorge Rousselet, habrán notado el repunte que tienen los bonos y acciones argentinas de niveles bajísimos. Pero ayer esto permitió, con la ayuda de un poquito de viento a favor externo, con alguna señal de distension entre Estados Unidos y China, que los mercados tuvieran saldo positivo, el Merval en dólares subió 8,9% y recuperó la pérdida del lunes pasado, que había sido superior al 11%, porque ayer había subido otros 6. El riesgo país quedó ahí, más cerquita de los 2.000 puntos, que de los 2.500 con que arrancó la semana, y las reservas bajaron, pero menos, 51.371 millones, el stock con respecto al día anterior, 371 millones, recordemos que el primer día la caída fue de casi 1.000 millones. Hay una serie de aclaraciones sobre el cepo cambiario, sobre todo aquellos que tienen que viajar al exterior, el Banco Central aclaró que no están comprendidos por el cepo, no, cepo no, por control, esto no es un cepo, la verdad que con 10.000 dólares por mes no se lo puede considerar tal, pero sin una restricción de la que estarán exentos aquellos que tengan que cancelar deudas con tarjeta por compras en el exterior, o las hagan en lo sucesivo. Hay un par de índices que dio a conocer el INDEC de Industria y Construcción, que ya pertenece a la nostalgia, en julio mostraban repuntes contra el mes anterior, pero bueno, esto seguramente se revirtió. Y para cerrar los temas económicos, al ser Macri, lo habíamos comentado justo cuando terminábamos el programa, dijo que el Fondo Monetario tendría que desembolsar esos 5.400 millones de dólares que faltan para cerrar los pagos de este año, que tuvieron que ser pateados para adelante, pero no se sabe si esto es un pedido al fondo o una intención, y ahí queda. Y por el otro lado, del otro candidato, ahí le sacamos el sombrero del presidente a Macri y le ponemos el de candidato, Alberto Fernández, abrió dos o tres polémicas con declaraciones que hizo ayer en Madrid. Para mí lo más sorprendente es que dijo no tiene sentido tener petróleo si las multinacionales se lo llevan. La verdad que esto va en contra de la propia política del último tramo del kirchnerismo, que fue abrir la exploración y explotación de vaca muerta a compañías internacionales, porque siempre decimos son 10.000 millones de dólares de inversión que se necesitan como mínimo para que sea una fuente de generación de divisas y que se lo lleven, es relativo, se exportan y esas divisas deberían generar, ingresar al país y también generar valor agredado, porque para Argentina, mirado a futuro, no es negocio exportar petróleo crudo o gas natural licuado, sino desarrollar toda una cadena de productos petroquímicos y hasta se puede revitalizar la industria del GNC en automóviles, hay un montón de usos fertilizantes, etcétera, que pueden utilizarse. Pero bueno, ahí usó un discurso más tirando a populista, dijo que su principal preocupación es generar riquezas para la Argentina y los argentinos y también justo en el lugar, en la sede, en la capital española donde Repsol sufrió la expropiación de YPF en el año 2012. Massa también habló, dijo que en la Argentina no hubo acuerdos políticos porque Macri es un soberbio y por otro lado, ¿qué más tenemos? Bueno, un montón de temas judiciales, pero tenemos aquí a Rafael Saralegui, a quien le dio los buenos días. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. ¿Qué tal, Rafael? Pero te voy a pedir un segundito porque aquellos que se fueron a dormir antes de la medianoche y todavía no se levantaron o no viene un noticiero, no se están escuchando, bueno, pueden no saber qué pasó con el partido de la selección argentina contra Chile que terminó verdaderamente tarde. Pero tenemos en línea a Gerardo Puig. Gerardo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, Néstor? ¿Cómo andan todos? Todo bien por acá. Yo sé el resultado porque me acosté tarde y te diría que vi muy poco el partido al final, pero contanos qué pasó. Lo mejorcito de la Argentina fueron esos minutos que probablemente viste en la primera parte con un equipo que presionó, que generó alguna chance en un partido caliente. Se ha convertido cada vez más en una rivalidad importante la de Argentina y Chile, obviamente después de lo que fueron esas dos finales en las que Argentina no lo fue bien en las Copas de América de 2015 y 2016. Ayer, un partido que pareció de amistoso poco entre los futbolistas, pero que la verdad no entregó demasiado. Terminó empatado, sin goles, sin muchas emociones. Insisto, lo mejor del equipo de Scaloni en los primeros minutos. No mucho más para rescatar. Sobre todo, una pena no haber podido ver una mejor versión del equipo porque jugó, obviamente teniendo en cuenta que no estaba el Messi, suspendido, y Sergio Agüero que no fue convocado. Después fue la base, digamos, del seleccionado que jugó la Copa América. Bueno, con algunas caras nuevas y ayer no pudo tener un buen partido o al menos redondearlo con un resultado a favor. La gira del seleccionado que dirige el gobierno de Scaloni va a continuar. Recuerden que el martes habrá otro amistoso del seleccionado, pero hay que quedarse con esto, con que el seleccionado tuvo un buen primer tiempo o al menos desde la intención y de la intensidad no logró sostenerlo en la segunda parte. Por supuesto este tema no está en la tapa de los diarios porque diarios impresos me refiero en los kioscos porque terminó como a una y media de la mañana pero si los diarios bueno hasta en la nación en tapa con el título Maradona siempre vuelve bueno confirman esta noticia que vino rondando toda la semana de que ya prácticamente es el nuevo director técnico de gimnasia. ya fue presentado o sea anunciado formalmente por el club un contrato de un año Néstor con algunas particularidades pedidos cláusulas que después podemos ir compartiendo la verdad imaginate la plata está convulsionada con esta noticia los cintos de gimnasia muchos cintos de gimnasia acercándose a la sede para hacerse socios de hecho en poco más de un día casi mil socios nuevos en gimnasia para lo que es la más necesitaria del club es mucho digamos que en un día solo se hagan mil socios nuevos hay una enorme expectativa para un club que en términos deportivos es muy muy difícil que pueda evitar el descenso tienen que hacer una campaña para pelear en los primeros puestos y esperar también otros resultados la verdad lo tienen muy muy complicado al logo pero claro la llegada de Maradona sacude la vida de este de este club en todo sentido incluso hasta lo económico y esperan que quizá ese ese cindranazo les pueda ayudar en términos deportivos y si no la verdad que lo que se percibe en la calle es que Linja más allá de que pueda Maradona o no claro evitar el descenso del equipo lograr la permanencia en primera está la revolución que es una experiencia que quieren disfrutar digo tener a Maradona como entrenador la verdad que ver cómo sigue esto y si viene algún escándalo y con todo eso que se pueda generar pero la verdad al menos en principio todo bueno ha sido para Linja de gimnasio en ese embarco de Maradona en La Plata y te agrego un ingrediente político porque alrededor del club se dejó trascender que cuando debute Maradona allegados a Cristina Kirchner preguntaron si podía estar ahí en una platea así que y esto bueno ya va a estar en campaña electoral seguramente bueno Maradona dijo abiertamente ser si ya por eso pero obviamente la mamá de Cristina Kirchner reconocida bueno que ya falleció Ofelia reconocida hincha de gimnasia de hecho iba a almorzar a estancia chica con Pedro Troglio en su momento habrá que ver si se da pero si obviamente que hay un punto de conexión ahí claro ahí se alinean los planetas la nación prefiere recordar que bueno se cumplen 40 años de la consagración de Maradona de Maradona en aquel mundial juvenil de Japón que te acordás que nos obligaba a ver partidos a las 3-4 de la mañana pero realmente no tengo no vos no claro vos no habías nacido he visto muchos videos tal cual perdón perdón por el viejazo en la próxima vamos a hablar de básquet tenis agenda deportiva Gerardo vamos ahora a volver con Rafael Saralegui para hacer un punteo de los principales temas judiciales que hay un montón de distinto calibre te diría que a mi juicio lo más importante es la decisión de la justicia de investigar a la intendenta de San Miguel del Monte Sandra Mayol iniciar una investigación penal en su contra por su eventual responsabilidad en la masacre que ocurrió en esa ciudad en mayo recordemos donde murieron 4 chicos acá se está investigando si hubo unas actividades de encubrimiento de incumplimiento de los deberes de funcionario público de la intendenta esa se conoció ayer luego te diría otros temas hay otro detenido por el caso del joven carpintero de 32 años asesinado en Villa Ballester ayer se detuvo otra persona más que hubo en ese grupo que lo perseguía y se está investigando a un tercero recordemos que ya había un detenido acusado de ser el que disparó hay otro caso también llamativo un hombre que cumplió una condena de 8 años de prisión por lesiones graves que le provocó a su pareja a quien le hizo perder la vista pero la justicia se negó a escarcelarlo con el argumento de que durante este tiempo que estuvo detenido no hizo ningún curso como para resocializarse tuvo conflictos en casi todas las cárceles por las que pasó no quiso participar de ningún programa por eso se resolvió que siga detenido hay un caso policial que se conoció hoy esta mañana que ocurrió en Moreno la muerte de un hombre de 75 años un jubilado en una quinta de Moreno hay un detenido también que era jardinero se supo esta mañana un chico de 20 años y al parecer el clima tiene una índole sexual al parecer el jubilado quiso abusar de él y él confesó entonces que lo terminó asesinando por el lado más político está la causa la famosa causa de los cuadernos de Claudio Bonadillo que ayer aseguró que tiene probado los dichos de los treinta y pico de arrepentidos porque recordemos que lo que declaran los arrepentidos después tiene que ser probado de alguna manera esto es igual en la instrucción hay que ver qué pasa cuando venga juicio oral si los arrepentidos repiten lo que le dijeron a Stornelli o recitan otra variante porque hay muchas versiones que sostienen que cuando arranque juicio oral todos van a decir yo declaré porque me amenazaron con ir a la cárcel así que vamos a ver qué es lo que pasa pero es la última novedad vinculada con ese expediente hoy es el tema principal de etapa de Clarín y el segundo en importancia de la nación yo leí que este es un requisito previo a elevar a juicio oral es lo último que falta la causa ya está prácticamente terminada el juez sostiene entonces que tiene por probado lo que le declararon por probado a partir de cruces telefónicos retiros bancarios por ejemplo cuando dijeron si sacamos tanto para pagar bueno como que eso estaría probado insisto que todo esto siempre es la instrucción hay que ver esto mismo después hay que probarlo en el debate oral ahora el objetivo de la ley del arrepentido no es eso que digamos confesar y evitar quedar encarcelado pero si en el juicio se desdicen o cambian de testimonio ahí no entran en falso testimonio no porque ahí pueden decir si yo en su momento me arrepentí pero porque el fiscal Stornelli me apretó que es lo que se está circulando todo el tiempo en Comodoro el fiscal me amenazaba con mandarme preso si yo no involucraba a tal o a cual persona y en la instrucción vos jurás no el arrepentido no el imputado no tiene obligación de decir la verdad eso solo para los testigos el imputado trata de defenderse como pueda por eso puede haber dicho si yo lo vi a fulano con bolsos entrar en tal lugar bueno pero después puede decir si yo lo conté porque te estoy diciendo las cosas que se comentan te digo que es un tema que conviene actualizar lleva un año la verdad que en los plazos de la justicia pasó rapidísimo y en este año pasó de todo pasó de todo y recordemos a tal punto que el fiscal Stornelli está en la picota justamente que fue el principal impulsor de ese expediente por haber usado por lo menos por lo que se investiga en Dolores métodos no muy ortodoxos para llevar adelante las investigaciones y va a seguir pasando porque ayer Alberto Fernández en Madrid volvió a insistir en la teoría de que esto es una persecución política a ver si encuentro acá lo que dijo lo que está pasando con Cristina Cristina es una persecución sistemática yo no voy a hacer nada por la libertad de nadie ni presionar a ningún juez pero volvió a esta teoría de que hay los detenidos son perseguidos políticos y fuera dejarlo al lado de la sospecha de corrupción hasta que no se los condenen ese es el problema el único condenado ese tipo de condenas el único condenado de todo esto es en estos casos se fue a Mabado Vudú por Chicone y De Vido está condenado por la tragedia de once ahora por casos de corrupción todavía no hay condena están todos detenidos pero todos no la mayoría en realidad recuperaron su libertad exacto en el caso de De Vido la causa de los cuadernos están todos en libertad menos De Vido y Barata exacto De Vido ya venía claro De Vido ya estaba no le permitieron la prisión domiciliaria no se la rechazaron también muy bien después hay otros temas pero bueno acá está lo central de la cuestión judicial como decíamos título de Clarín cuadernos bonadidos y opor probada la confesión de 31 arrepentidos título de etapa de la nación Fernández prometió pagar la deuda pero cuestionó la dependencia con Estados Unidos dijo que no va a haber malas relaciones con Estados Unidos y presidente pero él prefiere también una apertura más a la europea dos títulos de diarios económicos después seguimos con el resto ámbito financiero Macri y Alberto F terminan tregua ya arranca la campaña mañana comienza pero ayer anticiparon cruces bueno lo que decíamos al principio del programa título principal del cronista comercial se acelera la inflación estiman que subió 4% en agosto y que trepará casi 5% en septiembre cierre de ayer del dólar prácticamente igual centavitos de diferencia con el día anterior 53.87 para la compra 58.20 para la venta en el mercado oficial y la otra buena noticia de esta semana a partir de esta calma cambiaria por los controles es que la brecha con el tipo de cambio blue o sea fue el tipo de quienes compran en negro sigue siendo muy baja está en el orden de los 2 pesos esto es menos del 10% 60 y es un dato que hay que tener en cuenta le doy los buenos días a Marcela Barbero le pido los datos actuales del tiempo y el pronóstico para hoy y nos vamos a la primera pausa del programa buen día hola que tal Néstor buen día para todos 11 grados 4 décimas es la temperatura actual 73 el porcentaje de la humedad 1021 hectopascal es la presión el viento está soplando del sector noreste a 14 kilómetros por hora y para este viernes tendremos una jornada con cielo parcialmente nublado como está ahora vamos a tener una bastante nubosidad a lo largo de todo este viernes y la máxima pronosticada es de 15 grados después vemos como viene el fin de semana si te parece y la próxima porque estuve trabajando en lo que me pediste estuviste mejorando las condiciones del fin de semana sí, sí, sí y te puedo garantizar un sábado y domingo sin lluvia muy buena noticia muy bien ya con esto ya te merecí todo nuestro reconocimiento y hay otro dato que estoy viendo porque la sensación térmica coincide con la temperatura que no debe haber viento porque esta mañana más temprano hay esos vientos que el noreste Néstor a 14 kilómetros por hora ya no es tanto como los patagónicos que tuvimos en estos días ahora sí 9 y media en punto de la mañana hoy tenemos mucho material notas previstas nos vamos a la primera pausa del programa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En la Superintendencia de Riesgos del Trabajo trabajamos todos los días para estar cerca de cada trabajador con más comisiones médicas que nos acercan a menos de 50 kilómetros del 95% de todos los trabajadores y con más capacitaciones y más tecnología que nos acercan más prevención y soluciones más rápidas sabemos lo importante que es sentirse protegido por eso estamos cerca Prevenir es trabajo de todos los días Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Hoy al igual que hace 50 años tu colaboración puede ayudar a realizar una gran obra Domingo 8 de septiembre Colecta Nacional Más por Menos 50 años dando más para que otros sufran menos Dona en parroquias capillas y colegios para otras formas de donar Consulta al 011 43 94 2065 a colectamáspormenos arrobacea.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Línea directa 4 325 101220 Periodismo a diario Por Ecomedios La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo Somos la nueva generación La que cambió el mandato familiar por un hobby profesional La que le tiene miedo al compromiso pero no a un tatuaje para toda la vida La del todo ya Dos toques un like y a la izquierda un no te doy La que ahora disfruta de mío El plan de Galeno para jóvenes de 18 a 25 años Galeno Mío SS Salud Orgán Control 0800 www.sssalud.gov.ar Cuando quiero hacer un café busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa La tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora Obtenilo ahora desde BIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas Conoce más en arba.gov.ar Arba Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Desde hace 50 años Tenadis Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones Presenta ExxonMobil Líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén Instintro That's Sly Come Hether Stare That strips My conscience bare It's Withcraft And I've got no defense for it The heat is too intense for it What good would common sense for it do ¡Gracias! 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 Recordamos para este viernes una máxima pronosticada en 15 grados y el sábado la máxima será de 16 grados, una mínima de 11, para el día domingo similares condiciones. Una mínima pronosticada en 11 grados y una máxima de 17. Como veníamos diciendo antes, la tendencia es que las lluvias lleguen a la Ciudad de Buenos Aires. Pero recién el próximo día lunes, donde habrá alguna probabilidad de algún chaparrón durante la mañana y puede ser que la inestabilidad también se mantenga hasta la tarde. Fin de semana, un poquitito más nubladito el sábado que el domingo, pero sin pronóstico de lluvia y con máximas de 16 y 17 grados respectivamente. Bueno, para terminar tu trabajo, ahí lo que podés hacer es un poquitito de sol, no te digo un día de sol a pleno, como fue el fin de semana pasado. Claro, aunque es frío, pero bueno. El domingo, ¿te conformás con el domingo? Salir de sol, sí, dale, con el domingo me conformo. Debería tener una actividad al aire libre. Bueno, todo no se puede, Néstor, en invierno, los últimos días del invierno. Estamos a 15 días de la primavera. Pero la primavera recién se manifiesta a partir de mediados de octubre. Bueno, no me das mucho tiempo. Excepto por mis azaleas que ya salieron todas, ya las tengo todas florecidas. Mirá que bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un trabajo de todo el año. Con el cambio climático se está volviendo ahí. Y uno ve cosas raras, realmente. Volvemos brevemente a la etapa de los diarios. Página 12 titula La otra economía. Y lo informa a través de un relevamiento. Tengo un problema con la máquina porque o me agranda mucho y no las puedo leer, o me las achica y tampoco las puedo leer. Dice que hizo una recorrida por el conurbano y donde ven los esfuerzos de la gente, digamos, para abastecerse de alimentos y poder pagarlos y un deterioro en la calidad de los comedores escolares. Cosa que es creíble dado el impacto que tuvo la devaluación sobre los sectores de menores ingresos. Bueno, hace un tiempito, diría desde el principio de esta semana, teníamos intención de hacer la nota que vamos a presentar a continuación. Vamos a hablar con Alejandro Katz, que es un ensayista, y que en los últimos días, si mal no recuerdo, fueron el primero de septiembre y el tres. publicó dos notas que a mi juicio son imperdibles para entender la situación que vive la Argentina. Argentina. El primero, con un título muy provocativo, pero vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal Alejandro? Néstor Sibona desde Comedios. Un gusto tenerte aquí. Néstor. Buen día, Néstor. Muchas gracias por llamarme. Y, bueno, el título provocativo es, desde la primera nota, es la Argentina ya no existe. Si uno la empalma con la segunda, me daría la sensación de que son dos partes, ¿no?, de un mismo razonamiento, o me equivoco. Bueno, a ver, diría, tenés toda la razón. No es que fueron escritas como una secuencia o como una serie, pero uno se enfoca en algunos problemas y trata de ir desmenuzándolos, y efectivamente las dos notas tienen una preocupación central compartida y una reflexión en torno a esa preocupación. Sí, porque se pone, me gusta mucho, porque se pone por encima de la discusión de estos días y de estos años, ¿no?, ver un poco que estamos todos, todos los argentinos estamos en el mismo barco, ¿no? Porque para aquellos que no la leyeron, y que se las vuelvo a recomendar, vamos, empecemos, ¿por qué la Argentina ya no existe, como dice el título? Bueno, yo no quiero hacer teoría, porque además no soy un teórico, pero voy a formularlo del modo en el que yo puedo hacerlo, Néstor. De algún modo, compartir un espacio nacional es, a partir de un acuerdo constitucional, que es la base de la comunidad política, es crear también una comunidad de destino, en el sentido de asumir que lo que es mejor para uno tiene que de algún modo ser mejor para el conjunto. Es decir, regular la relación entre el egoísmo y la cooperación. Si no se regula la relación entre el egoísmo y la cooperación, la vida en comunidad no tiene mucho sentido. Somos parte de una comunidad política, porque estamos de algún modo convencidos que si les va bien a todos, les va a ir mejor a nosotros. Y eso organiza la acción colectiva, organiza las decisiones, sirve para resolver los conflictos. No resolvemos los conflictos en función de la fuerza de cada uno, o de la capacidad de imponer algo, sino del modo en el que ese conflicto va a contribuir al bienestar o al interés general. Y eso siempre nos da un horizonte de futuro, es decir, postergamos algunas satisfacciones del presente en aras de que el futuro sea menos incierto, más confortable, etc. Yo tengo la impresión de que nuestro país ha abandonado esta concepción de la vida en común, en el sentido de que lo que es bueno para algunos no es bueno para otros, que hay una factura muy grande, que lo que se ha llamado la grieta, está pasando un tren, como se escucha. Bueno, vivimos perdiendo trenes en la Argentina, ¿no? Vivimos perdiendo trenes, efectivamente. Es todo un símbolo. Ahora vos en un momento hablás que cuando menos se puede hablar de dos argentinas y hasta de cuatro. ¿Nos explicás? Sí, yo había trabajado un poco la idea de las dos argentinas, de hecho lo había trabajado en una nota anterior, en La Nación, retomando, por supuesto, bibliografía clásica, desde Juan Carlos Portantiero hasta el Sino Germán, y de algún modo lo que yo veía es que el país está dividido en un país rico que ocupa el centro del territorio, desde Mendoza hasta el sur de la provincia, entre Ríos, digamos, pasando por Córdoba, Buenos Aires, Capital, y un país pobre que está en el norte y en el sur del territorio y en los conurbanos, y que esos dos países han comenzado a ser crecientemente divergentes. Divergentes no solo ideológicamente, sino en las estructuras simbólicas que los ordenan, en las expresiones políticas de esas estructuras simbólicas, y en algún momento se empezaron a convertir en países contradictorios, en el sentido de que lo que es bueno para uno es malo para el otro. Por ejemplo, un dólar barato, que mejora el ingreso y el bienestar de la mayor parte de la sociedad, es contrario a los intereses del país rico que exporta. Entonces esto lo estudiaron Pablo Garchunoff y Martín Rapetti, en un paper ya clásico, diría, en el que muestran que hay un tipo de cambio de equilibrio económico que hace que la economía sea sustentable, y un tipo de cambio de equilibrio social que evita los conflictos sociales. Bueno, esos dos tipos de cambios están expresando dos países. Jorge Katz, que no es pariente mío, No, no tiene nada que ver. No, nada que ver, nada que ver. Jorge es un gran economista, que hace ya muchos años se instaló en Chile, trabajando en Cepal de Santiago, si no me equivoco. En un trabajo que publicó el año pasado aquí, habla de cuatro argentinas, no de dos. Y él dice, hay una Argentina moderna, de una economía moderna, una economía exportadora, una economía dinámica, etcétera, competitiva, de alta productividad, una Argentina de una industrialización deficiente, que necesita mucho subsidio y apoyo, y una economía cerrada, una Argentina extractiva, la Argentina de la minería, de los recursos naturales, etcétera, y una Argentina marginal. Son cuatro argentinas que, él dice, conviven, pero no dialogan. Muy buen punto, porque, claro, ¿cómo se hace para armonizar esos intereses? Y sobre todo, donde ahí tendría que intervenir, en algunos casos, especialmente para proteger a los más vulnerables, la mano del Estado, un Estado que, bueno, está al tope de gasto, el ajuste de este último año, bueno, comparado con el aumento que tuvo en los anteriores, es mínimo, y está también al tope de impuestos, y, bueno, ya también estamos al nivel de tope de deuda, ¿no? Y ahí se complica la cosa, ¿no? Sí, claro que se complica, porque, al menos, a mi modo de ver, parte del problema es que la política de Estado, que es el lugar en el que la política se apresuelve, debería haber hecho esfuerzos para resolver los conflictos entre estas cuatro o dos argentinas. Y lo que ha hecho no es un esfuerzo para resolverlos, sino que los ha amplificado. Sí, aparte, ¿no te parece, no quiero comprometerte con mi opinión, como que la Argentina vota como si fuera un sistema monárquico, ¿no? Darle todo el poder a un presidente de cualquier signo, después de desentenderse y reclamarle si no lo logra, cuando en realidad en los países más civilizados se forman coaliciones o acuerdos políticos para justamente hacer menos ríspidos estos conflictos de intereses y canalizarlos. ¿Estoy equivocado? Sí, pero lo que creo es que en estos años de tanta fractura social y tanta polarización política, lo que me ocurre es que cada coalición política intenta, se ocupa de hablar solamente a sus seguidores, sesga su agenda sobre la de su propia audiencia y no entiende que los públicos de las otras coaliciones tienen intereses genuinos, quieren imponer sus intereses sobre el conjunto de la sociedad, quieren entender que la política está hecha de diagonales, no de imposiciones. No podemos... Sí, un sector ningunea al otro y viceversa y estamos perdidos ahí. Y entonces lo que va a ocurrir es que el sector ninguneado va a bloquear toda transformación hasta que consigue desplazar a los otros y a su vez es bloqueado por el que fue desplazado y es un poco lo que ocurre en la Argentina desde hace mucho tiempo. Hay una gran capacidad de bloqueo y nadie puede terminar de imponer un diseño. Esta situación ya lleva muchos años, ¿cómo crees entonces que se pueda empezar al menos a acercarse? Porque generalmente nos une el espanto únicamente cuando hay crisis terminales y estamos ahí mirando de cerca el precipicio, pero ¿cuál sería la manera más civilizada de empezar a cambiar este formato? Yo no lo tengo claro, Néstor. No me parece que sea sencillo, no me parece que haya soluciones fáciles y no me parece que haya una bala de plata que resuelva todo de una vez. Creo que lo primero que podemos hacer es comenzar una conversación amplia acerca de esto tratando en primer término de revertir la polarización. En uno de los artículos que vos mencionabas yo digo venimos de perder dos grandes oportunidades. El primer gobierno Néstor Kirchner por razones políticas y económicas pudo haber introducido una transformación de la estructura social y económica del país impresionante y la desperdició y el gobierno de Macri pudo haber introducido una transformación institucional y política igualmente relevante y también la desperdició. Yo creo que para que cualquiera de estas cosas pueda volver a pensarse es necesario reconstruir lo que yo llamaría amistad cívica. Es decir la convicción de que esta es una casa común y que tenemos conflictos entre inquilinos pero no podemos expulsar a nadie. que todo opositor es legítimo que todo proyecto alternativo tiene algo de verdad que digo si no tratamos de reconstruir un piso común va a ser imposible empezar a ver cómo construir un futuro común y venimos de años en los que ese piso común no existe en los que para cada uno el otro es una amenaza no solo imaginaria es una amenaza real y de hecho estos años han probado que las amenazas se traducen en hechos reales que dañan a los otros. Alejandro la verdad que los tiempos de radio no dan para la extensión y profundidad que necesitaría esta entrevista pero me gustaría cerrar con una inquietud que yo tengo de hace muchos años y no le encuentro explicación pese a dedicarme hace muchos años a la economía ¿por qué en la Argentina hay una tolerancia a la inflación alta? porque la verdad que si uno mira la historia tuvimos más periodos de inflaciones de dos dígitos que de uno que fueron pequeños baches pero hoy vivimos en un mundo donde todos los países incluso nuestros propios vecinos lograron tener inflaciones de un dígito inmanejables en algunos casos hasta sorprendentes como del 1% en Paraguay o en Bolivia ¿por qué en la Argentina estamos a contramano en la autopista? Yo por supuesto que no tengo una respuesta tengo algunas hipótesis y voy a compartir con vos dos de ellas la primera es la sociedad argentina tiene una alta exigencia de bienestar y una punción igualitaria muy fuerte mucho más que todas las sociedades vecinas salvo Uruguay si se quiere y eso instaura una puja distributiva permanente la inflación es resultado en alguna medida de esa puja distributiva y la tolerancia a la inflación tiene que ver con que en una época en situaciones de esta inflación si bien los ingresos se deterioran la percepción de de cada uno es que no está perdiendo el que pierde queda excluido pero el que no queda excluido entra en una situación de una especie de bruma en la que en la que no se identifican muy bien los valores no es fácil saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede etcétera hay algo mongañoso la inflación es el consumo presente de riqueza futura desde ya y aparte ahí se da también y entonces nos permite a todos nos permite a todos vivir consumiendo lo que no estamos produciendo y como no estamos dispuestos a vivir con lo que producimos estrictamente entonces tenemos una tolerancia alta porque es lo que nos permite mantener una cierta ilusión diría si ahí sí que coincidimos pero bueno si uno mira en el conjunto la inflación una inflación alta es el primer la primera puerta de ingreso a la pobreza que aparte tiene un montón de cosas de elementos estructurales naturales no como absolutamente por eso digo el que no se cae vive mejor con inflación que sin inflación parte del costo de ese vivir mejor es que muchos se caen y que el futuro va a ser peor muy bien Alejandro te agradecemos muchísimo tu aporte al contrario Néstor a vos a pensar que tengas un buen fin de semana igualmente hasta luego hasta pronto hablábamos con Alejandro Katz es licenciado en lengua y literatura también tiene estudios de posgrado en administración en la universidad Aditela bueno y es un intelectual que frecuentemente publica trabajos que en esta época de grieta política son muy importantes para entender cómo y por qué vivimos y estamos como estamos nos vamos a una pequeña pausa después seguimos con más periodismo a diario hasta las 11 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante Baja el riesgo país en la República Argentina y se estanca en los 2000 puntos en otro orden de relaciones internacionales la hija del presidente Donald Trump Ivanka Trump visitó la República Argentina y estuvo reunida con emprendedoras de Jujuy dos mujeres con un emprendimiento una de ropa y otra una panadería fueron fuertemente investigadas por el FBI antes de la llegada de Ivanka Trump a la Argentina que se reunió con estas emprendedoras quienes son apoyadas por una organización ONG internacional con sede en los Estados Unidos ProMujer quienes financiaron sus emprendimientos aquí en la República Argentina luego Ivanka Trump almorzó con el gobernador de Jujuy Gerardo Morales y el canciller Jorge Furier y no pudo ser de la partida la primera dama argentina Juliana Aguada por problemas de agenda por otra parte continúan los conflictos en Jujuy con los docentes y los empleados estatales donde gran parte de los mismos no están cobrando sus sueldos desde febrero vamos a estar ampliando la información con la agenda del presidente Macri para el día de hoy y también con la actividad de Alberto Fernández quien viajó ayer desde España luego de reunirse con el presidente español vamos a ampliar la información reiteramos Luciano Jordano con noticias Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia disfruta descuentos en espectáculos restaurantes supermercados turismo y mucho más conocelos en Banco Provincia punto com punto ar cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 lotería de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires provincia entre todos podemos más la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya líneas de alta tensión El Bracho La Banda y Añatuya Bandera Santiago Santa Catarina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales en tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 7924 Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por ecomedios Somos la nueva generación la que cambió el mandato familiar por un hobby profesional la que le tiene miedo al compromiso pero no un tatuaje para toda la vida la del todo ya dos toques un like y a la izquierda un no te doy la que ahora disfruta de mío el plan de galeno para jóvenes de 18 a 25 años galeno mío SS Salud órgano control 0800 triple 2 salud web sssalud.gov.ar Cuando quiero hacer un café busco una tacita cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa la tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado obtenerlo ahora desde VIP o cajeros de la red link en forma simple y segura elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arba.gov.ar arba agencia de recaudación Buenos Aires Provincia tu esfuerzo transforma desde hace 50 años TENARIS SIDARCA trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones En la provincia del Neuquén ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión la investigación y el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país ExxonMobil banderas en tu corazón yo quiero verlas pondiendo luz que el sol o no banderas rojas banderas rojas banderas rojas y es la mañana tres minutos en todo el país comenzamos en Ecomedios la segunda hora de periodismo a diario cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires 11 grados cuatro décimas la temperatura 73 el porcentaje de la humedad para este viernes la temperatura máxima pronosticada es de 15 grados muchas gracias Marcela después de una entrevista sobre temas tan profundos como lo que hablamos con Alejandro Katz y que bueno aquel que no pudo escucharlo puede buscarla en el portal de Ecomedios punto com vamos a hablar un poquito de deportes para distendernos un poco bueno con la mirada en temas importantes una es la selección de básquet y otro bueno estamos sobre el fin de semana un fin de semana que no tiene fecha de Superliga pero para repasar la agenda deportiva Gerardo Puig te escuchamos bueno vos sabés que y lo mencionabas recién se está disputando el mundial de básquet y Argentina viene realmente realmente bien está jugando en este momento y está ganando a Venezuela por 46 a 32 está a poquito de de obtener la clasificación en lo que sería la segunda fase recuerden que la primera la pasó la pasó realmente bien de ahí avanzó a una segunda fase de este mundial y le está ganando en este momento cuando se está disputando el tercer cuarto a Venezuela 47 a 32 48 a 32 así que muy buen presente el de Sergio Hernández en el mundial que se disputa en Japón el domingo va a enfrentar a Polonia en esta fase de grupos bueno puede hacerlo ya clasificado así que podría ser una muy buena noticia el tener un poquito más de tranquilidad ¿es un rival fuerte Venezuela? Venezuela es un rival que tiene buenas individualidades pero que a nivel colectivo está un escalón por debajo del seleccionado argentino claramente bueno pero en este tipo de torneos lo importante es plasmar justamente esa diferencia y la Argentina lo está haciendo realmente bien así que con Escola como emblema también Facu Campasso la Provitola y chicos más jóvenes que empujan con fuerza atrás como Gabriel Deck Argentina está consiguiendo un triunfo importante en este mundial que obviamente es probablemente el último gran torneo del capitán argentino de Luis Escola que es acaso el último emblema de la generación dorada así que también tiene mucho de significativo este Sertama perfecto ¿qué más tenemos en la agenda deportiva de hoy y el fin de semana? bueno vos sabés que obviamente se está disputando el abierto de los Estados Unidos allí en Nueva York donde hoy se van a disputar las semifinales el semifinal que lamentablemente no tendrá su arma porque perdió como era casi previsible con Rafa Nadal antes había quedado también eliminado Roger Federer a manos de Grigor Dimitrov bueno hoy los cuatro mejores de este torneo entre esos cuatro solamente Nadal es de los primeros preclasificados digamos por ranking los primeros cuatro deberían ser los semifinalistas si se diera siempre la lógica algo que no sucede habitualmente allí está Rafa Nadal que va a enfrentar a Matteo Berrettini el italiano hoy no antes de las siete de la tarde previamente en el Arturash el estadio más imponente del tenis a nivel mundial se van a enfrentar Daniel Medvedev quinto preclasificado es un ruso que juega realmente bien que estaba desde hace muchos años llamaba a ser de los mejores del mundo pero que por cuestiones que no tenían que ver con su técnica sino con el aspecto mental podríamos redondearlo así le estaba costando meterse en los primeros puestos bueno ya en el último año ha obtenido grandes resultados enfrentando a Grigor Dimitrov el verdugo de Federer y a quien siempre han apodado del baby Federer porque estéticamente si querés tiene un juego muy similar al del suizo digo estéticamente para no decir que tiene un juego parecido porque obviamente está a otro nivel claro me imagino David Dimitrov y Beretini Nadal las semifinales del último gran slam del año ya a partir de la semana que viene Néstor empezamos a desandar el camino de la copa Davis una copa Davis atípica porque será la primera que se desarrolle en un mismo lugar con los equipos disputando y enfrentando a los rivales a lo largo de una semana será en Madrid a partir de de la empresa que lo organiza junto al ITF que es la empresa Cosmos que lidera Gerard Piqué el defensor de Barcelona así que con este nuevo formato y con Gaudio como capitán del equipo argentino ya a partir de la semana que viene empezaremos en modo copa Davis también muy bien gracias Gerardo nos mantenemos en contacto pero si no hubiera otras novedades si hubiera alguna novedad antes del cierre del programa nos volvemos a encontrar un abrazo aprovecho para completar algunas tapas de diarios que nos habían quedado pendientes y reflotar temas sobre los que todavía no habíamos hablado vamos a la etapa de Bae Negocios dice la actividad industrial volvió a caer y acumula una contracción de 8,4% estos son datos de julio que publicó ayer el INDEC que ya tienen bastante rezago después del cambio político y económico que significaron las PASO de todas formas hay que mirarlo de otra manera de la contracción acumulada hay que tener un crecimiento importantísimo para dar la vuelta el dato importante del índice de producción industrial de julio es que marcaba una recuperación de 3% con respecto al mes anterior y 1,9% con respecto a un año atrás si tomamos el acumulado ahí sí se da ese 8,4% pero eso es comparar 12 meses contra 12 meses con el índice el indicador sintético de la construcción que difunde el INDEC habitualmente también en este caso para julio es prácticamente la misma situación mostró una suba de 3% con respecto a junio de 1,6% con respecto a julio del año pasado acumulado la caída del 8,3% ¿dónde está lo importante que esto ya pasó a la nostalgia después del resultado de las PASO hay un mayor parate económico que se va a ver en los números de agosto pero especialmente de septiembre y lo mismo va a ocurrir con la inflación aunque hay algunos diarios ya habíamos anticipado los datos del cronista comercial que prevén para agosto 4% de inflación y para septiembre 5% recordamos que el REN tiene una proyección de 55% anual para 2019 y otro tema bueno el economista nos quedaba dice el control de cambios logró su objetivo en el arranque efectivamente es lo que con lo que abrimos el programa después estamos al final de una semana donde el dólar empezó y terminó en el mismo nivel por supuesto con controles cambiarios con postergación de vencimientos de la deuda con intervenciones cada vez más bajas del banco central con retiro de depósitos que afectaron las reservas pero es como que se va a estabilizar por un tiempo ¿un tiempo hasta cuándo? y la verdad yo creo que va a durar mucho más allá del 10 de diciembre este panorama cualquiera sea que gane las elecciones al ser un dato importante Alberto Fernández dijo que va a respetar los compromisos aunque el país se endeudo como nunca el otro tema está en la etapa de BAE y negocios y también en el cronista es que hoy el ministro de producción Dante Sica y el ministro de Hacienda brasileño Paulo Guedes van a anunciar una extensión del lo que se llama el PAC en términos técnicos el Pacto Automotor Comercial Común con Brasil ¿esto cómo es? hasta el rige este es un dato económico pero más político a mi juicio porque en 2020 vencía y a partir de ahí se liberalizaba el comercio aunque esto siempre se firmó así y después se viene prorrogando el dato importante es que dicen que a instancias de Bolsonaro se va a extender hasta 2020 pero cambiando el componente que permite importar hasta ahora un dólar y medio por dólar exportado a otro país esto es la forma de regular el intercambio ahora se pasaría por un año a 1,7% y se ratificaría que a partir de ahí se libera como para empezar a adaptarse al acuerdo Mercosur y la Unión Europea pero ahí la duda es que si hay otro gobierno hay que ver si lo convalida ayer Alberto Fernández que inicialmente tuvo una postura muy en contra del acuerdo Unión Europea Mercosur en España las declaraciones que hizo le bajó un poquito el tono dijo no se pone la apertura pero hay que ver qué es lo que favorece el país y qué no y que quizá puede haber correcciones así están las cosas un tema que está en la tapa de la nación me tiene intrigado y seguramente Rafael Saralegui se va a encargar de aclarármelo que es lo que dice rechazan un planteo de Moyano contra el periodismo bueno es un poco amplio en realidad el planteo apunta a tres periodistas pero yo creo que estas cosas no quiero hacer una defensa corporativa pero si hay un elemento que nos permite a los periodistas trabajar con libertad es tener el derecho a reservarnos las fuentes porque de lo contrario sería imposible conseguir informar cumplir otra función que no sea recoger la información que nos dan no poder chequearla no poder contrastarla hacer una mirada crítica pero acá Moyano hizo una denuncia contra tres colegas contanos la denuncia la denuncia no era solo contra un grupo de periodistas sino sostuvo que hubo como una organización que estaba impulsando denuncias en su contra se remite un poco te acordás a la causa del juez Carzoglio de Avellaneda correcto donde ahí le fueron según dijo Carzoglio lo fueron apretar desde la agencia federal de inteligencia para que metiera preso a Pablo Moyano se remite un poco a eso porque que había una organización y que además usaba periodistas para divulgar supuestas causas o irregularidades cometidas por Moyano o por sus hijos y ahí a los periodistas que nombró fue Luis Majul Alejandro Fantino Gustavo Gravia y Alfredo Leuco esa denuncia la hizo Daniel Germano que es el abogado defensor de Hugo Moyano y en primera instancia la el juez Ariel Lijo rechazó investigar a los periodistas y esto fue apelado por por Germano y luego fue ahora la cámara federal la que también confirmó esa resolución esto es que los periodistas Majul Fantino Gravia y Leuco no pueden ser investigados el resto de la causa va a ver si se si se impulsa o no pero era una denuncia mayor que no solo involucraba digamos a este grupo de periodistas lo cierto es que ahora finalmente la cámara dijo no, no hay nada que investigar ahí esto como decís afecta a las fuentes periodísticas hay pactos internacionales que velan por el ejercicio de la profesión así que ahí no hay nada para investigar y a veces en el caso de Moyano ni siquiera necesitas una alta fuente hay cosas que están a la vista yo cada vez que paso por Rivadavia y a Coite veo el sanatorio Antártida tapeado pese a que fue inaugurado por Moyano primero con Cristina Kirchner después con Jorge Traca ministro de Macri dos veces y bueno ahí supongo que si no se puede determinar algún problema hay ahí cómo averiguás vos crees que Moyano te va a explicar por qué en el sindicato es complicado hoy cuando abrimos el programa yo mencioné unas declaraciones de Alberto Fernández que bueno es un candidato en campaña no se lo puede considerar presidente electo él mismo lo dice aunque cada cosa que dice uno lo proyecta que puede pasar si como probablemente ocurra es presidente electo ayer dio una charla ante empresarios en Madrid pero a la salida habló con agencias noticiosas y dijo no tiene sentido tener petróleo si para sacarlo las multinacionales se lo llevan del país la verdad es una mirada muy cerrada yo creo que es muy probable que dice Alberto Fernández es presidente refuercen el rol de YPF en el sector petrolero YPF es una empresa que es 51% estatal pero ajustada a estándares internacionales cotizan la bolsa de Nueva York presenta balances rinde cuentas pero teniendo en el comienzo del desarrollo de Vaca Muerta una oportunidad de bueno primero de generar divisas pero también generar industrias asociadas bajar costos de energía decir no no queremos empresas extranjeras porque se llevan el petróleo la verdad que y se necesitan más o menos 10.000 millones de dólares de inversión por año es complicado por eso queremos hablar con alguien que conoce muchísimo del tema estamos en comunicación con Alieto Bobadañi ex secretario de energía buen día Alieto un gusto en tenerte aquí en Ecomedios buen día un cordial saludo para todos pudiste ver esas declaraciones que pensás son difíciles de interpretar porque en el mundo hay dos modelos de propiedad de los recursos de hidrocarburos o sea petróleo y gas un modelo generalizado que viene de la época de la corona española donde decía que las rentas de la tierra le pertenecen al rey y así es en el caso de Argentina las rentas de los hidrocarburos pertenecen al estado pero no al estado nacional sino a las provincias de acuerdo a la constitución del 94 quiere decir que todas las regalías que son un factor importante de la producción van directamente a las provincias argentinas el otro modelo es el modelo americano en el cual cada propietario de campo es dueño hasta el centro de la tierra ¿no es cierto? Claro Yo no entiendo bien las declaraciones acá ha habido un gran cambio porque durante la década del 90 la Argentina fue un gran exportador de hidrocarburos a partir del año 2002 o 2003 la Argentina se convierte en un importador neto de hidrocarburos particularmente gas y también derivado de petróleo pero no porque haya crecido la economía sino porque cayó la producción la caída de la producción entre el 2003 y el 2015 es inédita en la historia argentina nunca desde que se descubrió el petróleo en Plaza Winkel allá por 1907 nunca había caído la producción la producción cayó en ese periodo no es fácil de entender porque vuelvo a repetirle si uno quiere exportar va a tener que vender al exterior ¿no es cierto? en realidad si uno vende al exterior ¿quién se queda con el dinero? y el país que exportó el país que exportó obviamente y también se queda con el valor agregado a la inversión pero seguro y por otro lado es contradictorio porque justamente en la etapa de Cristina Kirchner con Miguel Galucci al frente del YPF bueno justamente se buscaron alianzas para aumentar la capacidad de invertir porque es enorme bueno eso lo tuvieron que hacer porque había colapsado el modelo anterior el modelo anterior que toma fuerza en el 2005 es cuando Repsol le vende a una empresa australiana la cuarta parte de YPF sin poner un peso es un caso inédito en la historia mundial del petróleo y vamos a aclarar que esa empresa australiana era el grupo Peterson algo que vos te encargaste valientemente de decir en su momento ojo pero cuál fue la consecuencia de eso que ahí cayó totalmente la inversión en exploración de YPF y colapsó la producción de YPF o sea que lo que es esencial en materia de hidrocarburos es saber si uno tiene políticas claras que estimulen la producción que facilite después el consumo pero si usted no tiene una política que estimule la producción y exacerba el consumo convierte al país en un país importador que es lo que ocurrió y una última pregunta Alieto dada la penuria de divisas que tiene por delante la Argentina ¿qué condiciones se necesitarían para que bueno YPF perdón Vaca Muerta ya mueve el amperímetro en la producción de gas y petróleo obviamente la convencional es mayor pero ahí hay una gran fuente de ingresos y de desarrollo según como se maneje no solo exportar commodities Las convencionales están cayendo lo que pasa que crecen mucho las no convencionales particularmente Vaca Muerta con lo cual gas está creciendo está creciendo el total de producción porcentaje más porcentaje menos 7% este año Claro ¿y cómo qué condiciones crees que se necesite bajo el nuevo gobierno gane quien gane para bueno seguir avanzando en la misma ruta con la Argentina con un problema de dólares propios y de endeudamiento ¿no? que a costo financiero muy alto en los mercados Bueno la clave está si usted no tiene recursos propios para inversión en exploración y desarrollo que Argentina no los tiene porque es un país que tiene tremendo déficit de pobreza déficit sociales en educación y de salud no es fácil imaginar un Estado que dedique parte importante de sus recursos a explorar y desarrollar entonces usted necesita inversiones de todo tipo sean nacionales o sean extranjeras ¿y qué es lo que busca el inversor? y el inversor lo que busca es seguridad jurídica entonces a mi juicio hay que hay un punto lamentable que la Argentina violó la ley minera la ley de estabilidad tributaria que era la que amparaba las inversiones mineras esa se violó con el poner derecho a exportación entonces no va a ser fácil convencer a todos los inversores que la Argentina respeta los acuerdos y respeta las leyes o sea esto exigiría probablemente algún tipo de legislación nueva con aval de todos los partidos políticos que no se regale nada al inversor al inversor no hay que regalarle nada lo que hay que darle son reglas del juego claras estrables previsibles y que se cumplan sí lo que se suele llamar políticas de Estado o sea que trascienda a un periodo de gobierno porque son inversiones a 30 años claro yo he visto que en el ámbito de Alberto Fernández se está hablando de una ley especial sí Guillermo Nielsen lo dice puede ser razonable a mi juicio el buen modelo es la ley que hizo sancionar el actual senador peronista Gioja ya en la década a fines de los 90 la ley de estabilidad tributaria no se regala nada pero estos son los impuestos y no se cambian en el futuro muy bien Alieto te agradecemos mucho este aporte a periodismo diario bueno muy bien buen día un gusto saludarte y que tengas muy buen fin de semana bueno hablábamos con Alieto Guadañi ex secretario de energía realmente una una opinión muy autorizada nos vamos una pequeña pausa después entramos en una parte más distendida del programa tenemos la columna al pie de página de Enrique Bianco las recomendaciones de Julieta de cine para el fin de semana temitas bueno menos menos pesados de judiciales pero que hay que prestarles atención así que hasta las 11 lo seguimos acompañando aquí en Ecomedios vamos la radio somos tu voz vamos con Ecomedio siempre la verdad y la mejor información vení a Onfit y encontrá las mejores máquinas profesores especializados clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios www.onfit.com.ar ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco en periodismo a diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias somos la nueva generación la que conoce el sudeste asiático y no un VHS la que festeja cuando sube a un avión y se enoja si se cae internet la que sueña con un pasaporte lleno de sellos y una vida vacía de trámites la que ahora disfruta de mío el plan de galeno para jóvenes de 18 a 25 años galeno mío SS salud órganos control 0800 triple 2 salud web sssalud.gov.ar cuando quiero hacer un café busco una tacita cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa la tasa del banco provincia banco provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red link en forma simple y segura elegí digital y paga menos obtener un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arba.gov.ar arba agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma desde hace 50 años Tenaris Siderka trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones en la provincia de Leuquén ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión la investigación y el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país ExxonMobil 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 10 de la mañana, 32 minutos en todo el país Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires Mayormente nublado, está bastante cubierto el cielo 12 grados, 8 décimas la temperatura actual 68 el porcentaje de la humedad 1020 decimal, 5 octopascales la presión El viento está soplando el sector noreste a 14 kilómetros por hora La máxima pronosticada es de 15 grados Muy bien, gracias Marcela Y como todas las mañanas Aquí tenemos a Tomás Amerio El periodista que mantiene actualizada El portal de la radio De ecomedios.com en internet ¿Con qué novedades Tomás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Néstor? En este mismo momento, como ya adelantó Gerardo Está jugando Argentina frente a Venezuela Actualizamos el resultado 79, 59, 20 de diferencia Faltan 3 minutos en el último cuarto Todo indica que la selección argentina quedará A una victoria de clasificar a los cuartos de final Del mundial de básquet Por otra parte, esto vos tendrás obviamente más idea El Banco Mundial le aprobó un préstamo a la Argentina Exactamente, se anunció ayer En realidad lo tenía pendiente Es un crédito por 395 millones de dólares Que tiene dos destinos Uno es mantener las obras O continuar las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo Esos van a destinarse 245 millones de dólares Y los 150 millones restantes van a financiar la transición De la tarifa social eléctrica en la provincia de Buenos Aires Porque ustedes recordarán que el año pasado La tarifa social quedó a cargo de las provincias de Buenos Aires La que tiene más clientes de electricidad 1.800.000 personas La idea de que les llegue la tarifa social Sin hacerle un agujero fatal a las cuentas fiscales De la provincia de Buenos Aires Esto, algunos, no sé, leí en algún diario En plena discusión con el fondo, el Banco Mundial No, la verdad que estos préstamos del BID y el Banco Mundial Ya estaban acordados del año pasado Ahora están saliendo Pero es lo que se llamó la malla de contención social De esta asistencia récord con el fondo Que ahora, bueno, tiene el tramo final en suspenso Exactamente Y por último Te tengo una noticia algo más tecnológica ¿Qué celulares van a dejar de tener WhatsApp en 2020? Por si tenés que actualizar A partir del año que viene Todos los celulares que tengan sistema operativo Windows Phone Estos eran los viejos Nokia Que se utilizaban hasta hace 4 o 5 años Ya quedaron bastante en desusos Pero alguno puede llegar a quedar Si vos tenés el sistema operativo Windows Phone A partir del año que viene No va más para esos celulares Después, Android tiene que ser del 2.3.7 o versiones anteriores Para quien tenga Android 2.3.7 o versiones anteriores Ya no va a haber más WhatsApp ahí Y en el caso de iPhone Los que tengan iOS 7 o inferiores Así que a partir de eso En adelante WhatsApp seguirá funcionando normalmente Esto obviamente es para que las personas En general Se vayan actualizando En cuanto a sus sistemas operativos Algo que va a dejar de hacer Android Android anteriormente Le daba nombres de dulces A sus sistemas operativos Lollipop KitKat Claro Ya bueno A partir del año que viene Lo va a dejar de hacer también Así que Pónganse a revisar los celulares A ver si Si, estaba mirando Si el año que viene Se quedan afuera No tengo la menor idea Es un porcentaje muy menor Pero claro Con el avance tecnológico Si tenés un teléfono Bueno De 4 años Mira Si no recuerdo mal El iOS que está ahora funcionando Es el 11 o el 12 El 7 son 5 años anteriores Un iPhone 4 o 5 Son los que dejarían de funcionar Me parece Algo parecido Pasar con las versiones De Windows Por supuesto Claro Acá por suerte En la radio Hay una reliquia Que es un Windows XP Que te permite correr Algunos programas O algunos archivos Que uno no tiene Por ejemplo Ya en alguna otra computadora Lo tenés Así que hay que cuidarla Pero ojo Contra la velocidad Del avance tecnológico No hay vuelta que darle A propósito Del avance tecnológico Cuelo Un comentarito Antes que me olvide Una advertencia Hoy puede haber paro De subtes De 13 a 17 Por el mismo motivo Que hubo paros parciales En otros días Y horarios Generalmente más en los extremos Muy temprano Muy tarde Por un reclamo De los metros delegados Por la falta De personal En las boleterías En la nueva En la boletería De las nuevas estaciones De la línea E O sea que son Correo Central Catalinas Y retiro La verdad que yo Como usuario De esa línea Nunca veo que falte gente Y Metrovía dijo Que con ese motivo Con la extensión De la línea Que también digo Que volvió a la normalidad Tiene frecuencias pésimas Y se viaja apretadísimo Incorporó a más de 100 personas Promovió a otras Con lo cual No parece haber Un problema Porque aparte está Es una actividad Amenazada por la tecnología También están esos aparatos Que uno puede cargar Sin vuelto La tarjeta sube Y sin intervención humana Y que la verdad Que yo no sé Me parece que Esto es una cosa Que hay que empezar A trabajar En algún momento En estas actividades Que son muy fácilmente Reemplazables por la tecnología Para la reinserción En mejores ubicaciones De una persona Que se dedica A apretar un botoncito Cargar y cobrar Así que Ojo Estemos atentos Va a haber una reunión En el Ministerio De Trabajo Para ver Qué pasa con este tema Y le doy La bienvenida A Julieta Sibona Como todos los viernes Muy buen día ¿Cómo andan? Buen día ¿Cómo te va? Julieta Muchos estrenos Así que Muchos estrenos Esta semana Pero bueno Como adelantamos el miércoles Quizás el más esperado Sea IT Capítulo 2 No por mí Te confieso No por vos Pero aquí mismo Aquí lo veo Claro A Ezequiel Hermosi Nuestro operador Encantado con la película Sí Para los que Les gustó la primera A los que les gusta El cine de terror Realmente Es un evento Y también Genera muchas expectativas Porque el director De esta coproducción Entre Estados Unidos Y Canadá Es un argentino Que es Andrés Muschietti Que él dirigió También la primera parte Con Y la hermana es productora De la película Que es Barbara Muschietti Que estuvieron acá en Buenos Aires Hace algunas semanas Presentando la película Y hablando mucho Con la prensa La verdad que la película Es una apuesta grande Sí Es una apuesta grande Andrés Muschietti había sorprendido Con el cine de terror Con la película Mamá Una película de un presupuesto medido Que fue un éxito impresionante De taquilla en los Estados Unidos Todas las miradas se pusieron ahí Incluso la prensa nacional También empezó a buscar Si quién es este chico Andrés Muschietti Que la viene rompiendo En Estados Unidos Con el cine de terror Bueno, finalmente fue convocado Para filmar It Se estrenó hace dos años Tuvo muchísimo éxito Una muy buena película Una muy buena versión Y transposición De la novela de Stephen King Una película que llamaba la atención No solamente por lo que tenía que ver Con lo visual Sino también por los narrativos Sino por los tonos también Que lo graba Y esto de recuperar El espíritu del cine de terror De los 80 Época en la cual Él mismo vivió y vio cine Que casualmente es mi época también Que más allá de esta vuelta A los 80 constantemente Que tiene el cine Incluso algunas series Casi compulsivamente Como si fuera Como si fuera una cosa Asegurarse determinado éxito Determinado público O sea, yo no estoy de acuerdo Me parece que estaba muy bueno El espíritu Un poco que mezclaba Que tenía que ver Con la época De determinado cine de terror Con la novela de It Con los personajes que trabajaban En esta segunda parte La apuesta es más grande No solamente porque cuenta Con un presupuesto mayor Que es de casi 35 millones De dólares Sino también porque Es una película De una duración más extensa Es una película Que dura casi 3 horas Y bastante compleja Le voy a hablar a Ezequiel Que es el único Me está siguiendo así Pero atentamente Pero interesadísimo Te cuento Te sé que no tiene ángulo Pero todos te estamos siguiendo Pero yo lo veo como diciendo Alguien se puede estar 3 horas Viendo una película de terror No son 3 horas En realidad son 2 horas 45 ¿Ves que es una exagerada? No, vamos a ir por 15 minutos Yo te dije Había que apostar a más No, pero yo soy De los que nunca se va del cine Hasta que no termine Así la película me resulte pésima Sí, sí Pero bueno Ahora también como decíamos Que es esta tendencia De armar de estas películas Un gran evento Que no sea solamente una película Así es como pasó con Avengers En donde estaban Todos los fanáticos Yendo a verla Y decir 3 horas Y la querían ver de nuevo Esto de ir a pasar el día A la tarde Al cine Con amigos Lo que valga la pena Que tenga esa diferencia Con el simple hecho De ver una película Que la podés ver en tu casa Un poco es lo que se está acostumbrando Lo que se está apelando Desde el punto de vista De la industria Y de las salas Y la distribución también Sí, es parte de un público joven también Un público joven Cada vez más joven Y no tan joven ¿Por qué? Por esto que te decía Que tiene que ver con la época A los cuarentones Nos convoca mucho El tema de los 80 Cuando está bien trabajado Y no es simplemente un lugar común Y determinado tipo De cine de terror Y la apuesta también es más grande Del punto de vista narrativo ¿Por qué? Porque va a tener distintos planos La película Voy a contar lo menos posible Porque realmente Sobre todo para los fanáticos El tema de spoiler No cuentes nada Pero lo que te digo Que va a tener Bueno, como ya saben La película se desarrolla 27 años después De aquellos hechos ¿Sí? O sea que ya tenemos Protagonistas adultos Estos protagonistas adultos A su vez van a estar Llenos de flashback Con Donde se van a retomar La historia de cada uno de ellos En su infancia ¿Sí? Y está muy bien logrado Hay un recurso Yo creo que la película Es agotadora ¿Pero por qué? Digo Porque llega a agotar Absolutamente Todos los recursos Todas las posibilidades Todos los personajes Todas las subtramas Está todo O sea que no hay posibilidad De una tres Aunque la escribiera Stephen King Yo creo que sería Excesivo Por más de que existiera Pero ya te digo Incluso tiene varios finales Cuando termina Decís No termina Como que te quiere satisfacer Absolutamente No hay nada Que quede ahí Dando vueltas Y lo logra Incluso hay un recurso Bastante arriesgado Que no sé si contarlo o no No lo logra Que va pasando por distintos personajes Pero tiene distintos niveles dramáticos Que tienen que ver Con la historia de cada uno de ellos Con la historia de todos Con el nivel de realidad Con el nivel de fantasía Ficción y miedo De cada uno de ellos Y también con Bueno La figura por supuesto De este payaso Así que digo Y todo esto funciona bien Digo El balance es positivo Absolutamente No es una película Que vaya a marcar Un antes y un después Dentro del cine terror Ojo Pero está muy bien Todo lo que se propone Y pese a ser una película Muy ambiciosa Una cosita más Se van a encontrar Ya está dando vueltas En todos los portales Esa foto Ese cameo De Stephen King Que aparece en la película Hay distintos cameos Qué grande Stephen King Pero hay un No la voy a contar No la cueste Por favor Julieta Como lo van a ver Ya lo van a ver En otros portales Incluso en algunos diarios También salió La foto de Stephen King Tomando mate Con un mate Independiente Qué grande Ah con razón Tanto interés Un amargo con un amargo Pero bueno Bueno la sorpresa Como estás viendo La película De ver eso Y hay otra cuestión Más con la realidad A ustedes no les pasa Lo mismo Ya me voy Para mí no pasa Esa por si Nadie lo dijo Por un lado Bueno el tema De que el El director Sea argentino Y la productora también El tema de El mate Y independiente Y encima En la mano De Stephen King Y después una cosa Que no deja de hacer Más ruido a mí En la película Son los globos Ay pero ya Te parece Los globos rojos ¿De qué color? Ah rojo Pero sí No Pero los globos No No La verdad que no No fue intencional Por supuesto Pero es En estos momentos Ver una película Con algunas escenas Con algunos globos Como están A mí no me pasó Desapercibida No Julieta Porque yo vi La versión televisiva De IT De los 80 También Por supuesto Pero por eso digo No tiene que ver Con la producción Sino con la recepción En este momento Que se estrena Esta película Y ver Determinadas escenas Con estos globos No pasa desaparecido Eso es más Una cuestión tuya Le dedicamos Este larguísimo comentario A nuestro operador Ezequiel Hermosi Que yo creo Que ya debe estar Una computadora Buscando entradas Y las va a conseguir ¿Por qué? Ya la vio Una apuesta muy grande Que tiene la película También es el tema De las salas Más de 400 salas En todo el país Si sea el terror De la taquilla Digo por las otras películas Muy bien De las otras películas Vamos a hablar Pero como todos los viernes Tenemos la columna De Enrique Bianco La columna Al pie de página Que esta vez Entrevista A una especialista En temas de Adicciones Se llama Enrique Perdón Se llama Francisco Escagliotti Es psicólogo Estuvo muchos años En una fundación San Carlos Dedicada a prevenir Y evitar Adicciones Y ahora lo hace Especialmente En colegios En instituciones Donde Bueno Hay poblaciones de riesgo Ya luego presentamos Al pie de página Lo que nos falta En la tapa del diario Con Enrique Bianco En Banco Galicia Impulsamos programas Para fortalecer la educación Capacitar a emprendedores Apoyar instituciones De la salud Y promover El cuidado ambiental Conocer nuestra gestión En galiciasustentable.com Nuestro compromiso Social y ambiental Traducido en Hechos y resultados Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Bien, estamos con Francisco Escagliotti A quien le agradecemos mucho Esta entrevista Bueno, Francisco Muchas gracias por recibirnos Ante todo Por favor Francisco, quería arrancar Por Obviamente que un poco El paraguas de la conversación Tiene que ver con Con Las adicciones ¿No? Sin ser Alguien experto En el tema Imagino que Quien es adicto Tiende un poco Como a encerrarse Tiende un poco Como a A vivir De alguna manera Para adentro Y Y a lo mejor Eso esconde Algún tipo de Falta de afecto O algo que tenga que ver Con los vínculos ¿Voy bien por ahí? Perfecto Sí, sí Lo estás Describiendo muy bien La carencia afectiva Y Por ende La carencia De poder establecer Vínculos Interpersonales Profundos Y sanos Es una de las características Esenciales De todo Adicto Previo a la etapa Del consumo Durante la etapa Del consumo Y Bueno Cuando el sujeto Entra en tratamiento Lo que uno intenta hacer Es poder restablecer Ese aspecto De la vida Del sujeto Digamos Nadie llega Al consumo Abusivo De ninguna sustancia O de cualquier sustancia Para hablar más correctamente Solo por el hecho De Responder A cierta Cierto factor O variable cultural Propia de nuestros tiempos Que a veces Corremos el riesgo De eso ¿No? Como que tendemos A generalizar En pos De ciertas características Culturales Ciertos cuadros Que pueden estar Escondiendo Situaciones Más deficitarias ¿No? ¿Y deficitarias En qué sentido? En esto En la posibilidad De poder verse A uno mismo De forma más integral Y sana Que no es otra cosa No es otra cosa Que la respuesta A cómo nos han Mirado a nosotros A lo largo de nuestra vida Y ahí de vuelta Lo que vos estás diciendo ¿No? Como Son Siempre sujetos Que han carecido De esta De esta mirada Cercana Que devuelve Lo propio de cada uno Que acompaña Que frustra Bueno Después Hay una expresión De estas carencias A través de esta conducta ¿No? Del consumo Dicho de otra manera O no sé O a lo mejor Desde otra Desde otra perspectiva También La adicción De alguna manera ¿Tapa algo? Sí Nosotros siempre decíamos En la fundación Yo trabajé Nos conocimos ahí En esta etapa De 16 años En un centro De rehabilitación Y después He ido investigando También La problemática Para poder De algún modo Dedicarme A lo que intento hacer hoy En parte Que es trabajar En la prevención De esto ¿No? Y siempre decíamos En la fundación Que Como la punta Del iceberg ¿No? Siempre Hernán Que era el presidente De la fundación Decía como que El consumo de drogas Era la fiebre Pero que había que buscar El foco infeccioso Siempre decía eso Utilizar ese tipo De metáforas Bien sencillas Para que Todos los que pudiesen Estar trabajando Sobre sí mismos Pudiesen entenderlo Entonces Siempre están tapando Algo a nivel individual Y a nivel social Y cuando hablamos De lo social Tenemos que referirnos Al marco social Más próximo Y entonces La mirada Se deposita en la familia Y sobre qué componentes Pueden estar Predisponiendo Y sosteniendo El consumo De este sujeto Por eso lo que se hace En muchos tratamientos Es sacar la mirada Del sujeto Y ponerla en el entorno Y también Cuando hablo de lo social Hablo de una cuestión Más macro Si querés ¿No? Si nosotros Vamos viendo Los últimos indicadores Del consumo Entre los jóvenes En la Argentina Y no pensamos Que eso es un síntoma De algo como sociedad Que no está funcionando Del todo bien Entonces hay una parte De la complejidad De la problemática Que no estamos pudiendo ver La marihuana ¿No? Creo También desde Como padre Y de ver Jóvenes Cercanos Que Cada vez está más naturalizado El hecho de Fumarlo Y siempre partiendo De la base De que es algo Que se puede controlar ¿No? Yo lo tomo Esporádicamente O fumo esporádicamente Porque yo lo manejo No me maneja a mí ¿Cuánto hay de mito Y cuánto hay de Digamos De cosas científicas Que demuestran Lo contrario? Sí Es una buena pregunta Yo Vas a escuchar Distintas respuestas En función De De qué De qué lugar Te pares Para intentar contestar Eso que me estás preguntando A mí lo que me parece Es que Lo que no podemos hacer Como adultos Es Seguir preguntándonos Poder establecer En ese lugar En donde está la certeza Como esto es Esto no pasa nada O esto lo manejo O esto no Lo controlo O esto de ninguna manera Significa esto Que me está diciendo El adulto Bueno Poder establecer Esa inquietud ¿No? Como diciendo Bueno ¿Por qué? ¿Por qué uno hace? Está bueno poder preguntarse Las cosas ¿Por qué? Y sobre todo ¿Para qué? Porque cuando vos Te preguntás Ese para qué No encontrás Respuestas Muy sólidas Lo que encontrás Es la búsqueda De sensaciones nuevas De desinhibición De desinhibición De lo que siempre hablamos Digamos Pero Detrás de esa incapacidad O esa dificultad Para poder responder Un poquitito Más allá De la sensación Más cercana Y se esconde Y se esconde una Enorme dificultad Para poder pensarse Uno En un proyecto Más sólido De vida Y si vos No tenés Un proyecto Sólido De vida Y bueno Sos una personalidad Que puede estar En algún momento De su vida Transitando Una situación De riesgo ¿Entendés? Entonces me parece Que como adulto Vos como papá Yo como terapeuta Y papá también Porque soy primero papá Y después psicólogo Está bueno poder Todo el tiempo Trabajar En el desarrollo De ese cuestionamiento De esa inquietud De esa pregunta Instalar la pregunta Digamos O sea Porque Lo peor que podemos hacer Frente a esto Es asumir Que hay una sola realidad Y que la única verdad Es decir Por ejemplo Yo lo manejo No mejoro ¿Se entiende? Perfectamente Bueno Aprovecho para agradecerte Mucho Francisco Estaba para alargarlo Un rato largo Pero bueno La columna dura Lo que dura Así que mil gracias Por este ratito Gracias a vos Por tenerme en cuenta Y hasta la próxima Dale Al pie de página Con Enrique Bianco Último tramo En periodismo a diario Faltan 7 minutos Para la hora 11 Y después de esta entrevista De Enrique Bianco Enrique Bianco Con Francisco Escagliotti Psicólogo especializado Yo diría No en los efectos De las adicciones Sino en la prevención En las causas Que llevan Especialmente A los más jóvenes A probar con la droga Y después Un camino Del cual es difícil salir Hablando de jóvenes Lissandro Damonte Que es la fiscalía número 1 De canino de canino De las que intervienen En esta causa Pidió ayer Iniciar una investigación Contra Sandra Mayor Que es la intendente A San Miguel del Monte Lo que se investiga O lo que pidió Que se investigue Es si incurrió En las figuras De incumplimiento De los deberes De funcionario público O encubrimiento Eventualmente Porque Que es lo que se sostiene Que después De que ocurrió El choque Personal policial Y de bomberos Que si depende Ya de la municipalidad Desplegaron Algunas conductas Tendientes a encubrir Todo este episodio Porque yo Te iba a preguntar Pero justamente eso Acá La culpabilidad Recae sobre La policía bonaerense Que es de jurisdicción Provincial Y no municipal Pero lo que ocurre Es que hay Trece imputados En total Cuatro De los policías Por homicidio Y otros Ocho Por encubrimiento Y también hay Posterior al hecho Claro Exactamente Lo que hicieron Después del accidente Fue empezar a levantar Las pruebas del lugar Direccionar los testimonios De los vecinos Decirles lo que tenían Que declarar O no Justamente Para Digamos Torcer La responsabilidad De los policías Que habían iniciado Una persecución A los tiros Con dos patrulleros Contra los chicos Que andaban en un fiat Espacio Entonces lo que quisieron Torcer Que esto fue Un accidente Sin participación policial Por eso es La El encubrimiento De estos Ocho policías Yo sabés que recuerdo Haber escuchado A la intendente A decir Esto no iba a quedar Impune Y que Claro Si bien la primera Versión era esto Que fue un accidente Había evidencia De un balazo Lo que se sabe Es que ella salió A responder políticamente Pero el secretario De seguridad De San Miguel del Monte También está imputado Y procesado Y lo que se sostiene Hay algún testimonio En la causa Ayer no querían dar Muchos detalles Justamente Pero hay testimonios Que le involucran A ella Que ella estaba Notificada De lo que pasó Justamente A través de su funcionario Político El secretario De seguridad Del municipio Y que entonces Fue partícipe De esas maniobras Para deslindar La responsabilidad Tanto de la policía Como de su propio funcionario Que recordemos El secretario de seguridad También es un ex comisario Pese a que la policía Depende de la provincia En estos pueblos El vínculo con el intendente Es muy cercano No es que llaman a la plata Sino Llaman al intendente Local Por eso es importante Lo de ayer Las familias Venían reclamando Que la intendenta También fuera investigada De hecho Le adjudican Como haber tomado Demasiada distancia De los familiares De no haberlos atendido Hay como mucho Te diría Mucha bronca Por lo menos De las familias De las víctimas Respecto de la actitud De la intendenta Que dijo Bueno De esta me quiero salvar Como sea Bueno Ayer con esta novedad Que también va a estar Siendo investigada No solo ella Sino también Un funcionario De bomberos También de monte La cosa me parece Que se le empieza a complicar Si realmente Es un tema Que va a haber Mantener el seguimiento Rafael Bueno Te despido Que tengas Un buen fin de semana Y en estos dos minutos Que nos quedan De programa Vamos a escuchar Las otras recomendaciones De Julieta De los estrenos Aquellos que no nos gusta El cine de terror Bueno Hay una cosita chiquita Para tener en cuenta Retomando ahí ¿De it? No Muy chiquita Muy chiquita Pero hay que Otra de las apuestas De esta entrega Tiene que ver Con los actores Que son actores De primer nivel Jessica Justine James McAvoy Son algunos De los que encabezan Un gran elenco Realmente Que trabajaron Con un gran parecido físico Con los actores Del anterior O sea Vemos a esos actores Tan conocidos Tan parecidos Los ojos Me dice Es verdad La mirada Como sacaron Dice que los actores Estos grandes actores Aparte son estrellas De Hollywood Trabajaron Con Con los personajes Y los actores Más chiquitos Para sacarles Estos personajes Que ellos mismos crearon Así que también Estaba muy lindo Para mencionarlo Y después Bueno Hay otros estrenos Por supuesto Para tener en cuenta Me parece que Para los que les gusta El cine francés Es una muy buena semana Una de las películas Que se estrenó Es High Life Que es una película Que está dirigida Por Claire Dennis La misma directora De La vida de los otros Y tantas otras películas Con una impronta Autoral Tan fuerte Y tan interesante Chocolate También estrenó Estrenó Ella Estaba bueno Una directora francesa Realmente muy muy interesante Y en este caso Se mete con la ciencia ficción Con una película Que está protagonizada Por Robert Pattinson Y Juliette Vinoche ¿De qué se trata esta película? Tiene realmente un argumento De por sí inquietante Al principio vamos a ver Un hombre con una Con una nena En el medio del espacio Dentro de una nave ¿Una nave espacial? Sí, una nave espacial Ni se me hubiera ocurrido Que iba a aparecer Bueno Un poco lo que va a hacer Es remontarse A tiempos pasados Y ir explicándonos Que hay una especie De experimento social Que hubo En el cual Un grupo de chicos Que estaban presos Que no tenían Muchas alternativas Porque estaban en un estado Donde podían ir A la pena de muerte Directamente Son envíos al espacio A otra galaxia Un poco como conejillo De indias Con todo lo que necesitan Ahí arriba No voy a contar más nada La película no va Como una película De ciencia ficción convencional En donde está puesto En la aventura En el riesgo En la redención En el ver el mundo Desde afuera Sino que más bien Funciona como un experimento Y juega Con cuestiones Que tienen que ver Desde las relaciones Interpersonales La sexualidad también Y la investigación De la sexualidad Fuera del mundo Es una película Que tiene un alto Contenido erótico Es una película Muy francesa Pese a ser una película De ciencia ficción Que se desarrolla En el espacio Y esta realmente Es una investigación Por parte de la directora Y autora De esta película En recorrer otros territorios Quizás no tan transitados Tanto por el género De ciencia ficción Como con el tema Del erotismo Y una película Muy oscura Y muy angustiante También en cierto punto Pero para los que quieren Ver algo nuevo Pero no está filmada En Hollywood Está filmada En Francia No sé dónde fue rodada La película Es una producción francesa Sí, sí, sí Y la verdad Que realmente Es algo muy distinto A ver Es una película Que viene dando vueltas Por distintos festivales Internacionales Grandes Con muy buenas críticas Otras no tanto Pero me parece Que para los que quieren Ver algo nuevo Y los que les gusta Esa esencia Al cine francés Algo oscura Algo más reflexiva La van a encontrar Y es muy interesante Y muy bien Están los actores también Todos, todos No solamente La pareja protagónica Y después hay otra Película francesa Solamente para mencionarla Ya que sí Hablando de cine francés Que es la de Louis Carrel Que es una película Que se llama La amante fiel Realmente también Muy recomendable Es una película Que recupera un poco El espíritu De la nouvelle bag De directores como Truffaut Con una película De amor Pero al mismo tiempo De enredos amorosos Chiquita Pero amena Grata Para verla Para disfrutarla También un cine Que es un poco Alejado de estos De estos tiempos Tan frenéticos Y adrenalínicos De ciertos cines De Hollywood Así que bueno También para tenerla En cuenta Muy bien Gracias Julieta Si quedaron Algunos pendientes Los dejaremos Para el lunes Ah, la película Argentina Ah, que hay una Argentina La mencionamos Nada más La desarrollamos La semana que viene El retiro Lo habíamos mencionado El miércoles pasado Con Luis Brandón Y Nancy De Uplá También puede llegar A ser una alternativa Para este fin de semana Muy bien Gracias Julieta Ya tenemos En el estudio A Carlos Clerici Con su otra agenda ¿Cómo le va? Muy bien Abregado Clerici Está bastante abrigado ¿Qué le pasa? La agenda telefónica Tiene frío No, porque no me saqué Mientras te damos tiempo Para desagregarte Te comento Que te dejaste Mirá Ayer dio suerte esto Te dejo el dólar 58,27 Prácticamente el mismo nivel De ayer Dos centavos menos No Cuatro centavos más Pero También Ayer habíamos dicho Mirá que En Gold Street Las acciones argentinas Vienen repuntando Y eso se terminó Con una suga Merval De 9% En dólares Así que bueno El rebote Famoso rebote Hoy termina igual Cerramos 5 días Con el dólar De calma Por supuesto Con menos reserva Del Banco Central De las que había El lunes Y bueno Lo que se ahorra No pagando Esta deuda De corto plazo En Lete Bueno Se va por el otro lado Pero Sin pánico Y creo que Dada la experiencia Argentina Esperemos que el nerviosismo No vuelva Para la fecha De las elecciones Que esa es la gran duda Si sigue la calma Y se mantiene Hasta el 27 Pero eso depende También mucho De la prudencia O imprudencia De los dirigentes Políticos Hoy hablamos Con Alejandro Katz Que bueno Justamente escribió esto De que Puede ser que Haya dos argentinas Una Que los intereses De una Van contra la otra Y viceversa Y donde los dirigentes Le hablan A cada sector Pero bueno Te dejo Que tengas Un nuevo programa Habrá que estar atento Al regreso de hoy Por el tema del subte Que hay Ah si Ya advertimos El paro de 13 a 17 Y le ponemos Todavía no está confirmado No porque Todavía no se reunieron Va a haber una reunión Si Todavía no se han reunido Y le ponemos El numerito final Al triunfo De la selección argentina De basquet Contra la de Venezuela 20 puntos de diferencia 87 a 60 Lo estuve viendo Antes de salir En el viaje Lo estuve mirando también Una muy buena actuación En la Argentina Si bien no fue tan eficaz En los disparos de afuera Pero muy sólido En la defensa Y con muy buenas actuaciones Otra vez De De campazo De escola Y hoy De dec Del santiagueño Que Que cumplió una gran tarea Así que Muy bien Vamos a tener a Simón de Aduris Especialista en basquet Que nos viene siguiendo el mundial Desde que arrancó Lástima que ya se fue Julieta Es el apellido de casado De Julieta ¿Cuál? Aduris Aduris Ah, mirá vos Simón de Aduris Ah, mirá vos Bueno Después averiguamos Es de la plata El muchacho Y especialista No directo Claro Bueno Muy buen programa Gracias Adiós Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Números Cáceros